Bienvenido a Naturismo France, en donde podrás obtener un tratamiento integral de salud a través de tu alimentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Amable Auditorio, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les habla su amiga y servidora Nancy Salas, con mucho gusto de traer información, de compartir recetas. Quiero que sepan que el día de hoy vamos a tener testimonio y me encantaría que escucharan esta transmisión completamente en vivo, completa. Estará con nosotros también el doctor France y por supuesto que este testimonio va a estar en vivo, presencial, en cabina, para que escuchen toda su experiencia, cómo logramos impactarla en su alimentación, en su vida, con nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, este sistema curativo que recomendamos muchísimo. Te invito a que nos escuches, te doy un poco de introducción. Recuerda que nos puedes escuchar todos los lunes y todos los miércoles a las 9 de la mañana en vivo, Naturismo France. También quiero recordarte más alternativas de comunicación. Puedes estar directamente con nosotros en nuestras redes sociales, Naturismo France. Así de sencillo nos puedes encontrar, France lo puedes escribir con Z, en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, que te recuerdo que ya estamos activos nuevamente. Nos tomamos un descanso en YouTube, pero ahora ya vas a poder escuchar podcast, testimonios, recetas, donde vas a poder preparar con nosotros recetas muy sencillas y recetas que siempre te van a quedar bien, recetas muy intuitivas. Así que recuerda que nosotros promovemos mucho la alimentación, insistimos mucho en la alimentación, en la alimentación libre de alimentos de origen animal, de derivados. Así que si quieres una receta deliciosa, nunca olvides escuchar Naturismo France. Métete a nuestras redes sociales, ahí vas a encontrar muchas recetas. Ya te hemos subido queso fundido vegano, te hemos subido recetas de cómo preparar tus propios quesos, cómo preparar tus leches vegetales, preparar ensaladas, postres también, para que puedas preparar a tus hijos. De hecho, el día de hoy quiero compartirte dos recetas. La primera es muy sencilla, que es un mousse de chocolate. Es un postre de chocolate, para que me entiendas. Y es muy rico, porque además lleva tofu. El tofu, como sabes, es un alimento muy importante para nosotros, que llevamos una alimentación vegana o vegetariana. Es muy importante, porque además de que te va a dar muchos méritos en tu salud, en tus huesos, es un alimento 100% rico en proteínas. Significa que tiene todos sus aminoácidos y van a formar tus proteínas perfectamente, sin ningún problema. Hay muchos alimentos que tienen proteínas, pero que yo los podría llamar alimentos ricos en carbohidratos, con un plus de proteína. Pero esta receta es totalmente proteína. Y yo sé que a muchas personas no les gusta el tofu, pero todo depende de cómo lo prepares. ¿Por qué? Porque el tofu tiene un sabor neutro. No tiene sabor. Esa es la realidad. Pero entonces tú lo puedes preparar de muchas maneras y te aseguro que te va a encantar. Así que la receta de hoy, un mousse de chocolate, y además te quiero compartir también cómo hacer un yogur griego, vegano, sin químicos, nada de aditivos, pero es totalmente fácil. Eso sí es muy importante. Estas recetas son muy fáciles y no te va a llevar mucho tiempo prepararlas. Así que espero que te prepares. También me encantaría recordarte que si tienes alguna duda, si quieres escribir, estar aquí en vivo con nosotros, si tú nos ayudas a construir nuestro programa, recuérdalo. Siempre contestamos a todas tus preguntas. Es un placer hacerlo. Te recuerdo el teléfono al que tienes que escribirnos para poder leer tu pregunta al aire. Es el 3311-86-5450. Te recuerdo 3311-86-5450. Así que bueno, espero que ya estés muy preparado para compartirte esta receta. Es muy sencilla. A lo mucho van a ser cinco ingredientes. Te comparto. Los ingredientes son 70 gramos de chocolate amargo derretible. Ya hay muchas marcas que puedes encontrar. Yo compro todo en bocados de vida, ya sabes, pero si tú nos estás escuchando de otra parte del mundo, si nos estás escuchando en Ciudad de México, seguramente ya tienes ubicadas esas tiendas ecológicas, orgánicas, que incluso puedo llamar gourmet, donde venden ingredientes de muy buena calidad. También vamos a necesitar 300 gramos de tofu. Ojalá sea un tofu artesanal hecho en casa. Para los que están en Ciudad de México, también me pueden contactar y les escribo en dónde pueden encontrar un tofu artesanal totalmente delicioso y saludable. Vamos a necesitar también 90 gramos de dátiles. Importante que los dátiles estén remojados, por favor. Lo puedes remojar una hora mínimo o incluso lo puedes dejar toda la noche. Y así nos va a dar una mejor consistencia, el tofu más suave, más blandito, para esta receta que vamos a preparar. También necesitas leche vegetal, aproximadamente 60 gramos, media taza de leche de soya, puede ser, de leche de almendras, lo que tú quieras. Y una pizca de sal de mar. Siempre nos va a dar un equilibrio en todos los ingredientes, en los postres se utiliza mucho para dar un sabor mucho más equilibrado. Así que los pasos, el procedimiento para hacer esta receta es muy sencilla. Lo primero que te recomiendo es que el chocolate amargo lo piques un poco para que lo puedas derretir a baño María y te quede perfectamente bien. Entonces, en tu licuadora vas a agregar el tofu, los dátiles, obviamente sin el agua, las vas a escurrir, el chocolate lo vas a poner obviamente ya derretido, la leche vegetal, y vas a procesar hasta que tengas una textura muy suave, muy homogénea. De hecho, lo vas a ver muy cremoso. Yo te recomiendo que lo sirvas en algunos vasitos así bonitos y lo refrigeras unos 30 minutos antes de comer. Lo puedes servir con alguna crema de coco, con yogur de coco, y la verdad es que te queda delicioso. Es muy importante que lo refrigeres para que tenga otra consistencia. Además, recuerda que el chocolate va a regresar a su estado natural, tú lo vas a derretir, pero luego se va a endurecer un poco más y entonces va a dar otra consistencia y otro cuerpo más importante a tu receta. También el tofu nos ayuda mucho a dar cremosidad. Así que esta es la receta que te tengo preparada para el día de hoy. Por otro lado, también me encantaría compartirte la receta del yogur de coco, que es muy sencilla. La verdad es que no tiene ciencia. Lo puedes hacer de macadamia, lo puedes hacer de muchas semillas, pero creo que la de coco queda más cremosa y la de macadamia también son como mis favoritas. Te comparto entonces los ingredientes. Vamos a necesitar 500 gramos de pulpa de coco tierno. Esto es importante para que sea para tipo griego. Puedes incluso, si no encuentras como la pulpa de coco tierno, incluso puede ser 500 gramos de leche de coco también, sin problema. Lo que sí me encantaría recordarte es que no compres la leche de coco. Mejor prepárala tú misma. Siempre el autoproducir, bueno, es mucho más económico y sobre todo que te va a quedar mejor. También vas a necesitar azúcar para endulzar esta receta. El azúcar, quiero que sepas que puedes endulzarla con azúcar blanca orgánica para que no pierda la estética o el color auténtico de un yogur griego. Pero si no quieres utilizar azúcar blanca, no refinada, busca la orgánica. Puedes utilizar algún otro tipo de endulzante, podrías utilizar stevia líquida, podrías utilizar algún azúcar de coco, pero va a cambiar el color. Esto te lo comento, es importante. También vamos a necesitar media cucharadita de goma xantana. Vas a agregar hasta una cucharadita si quieres que quede más espeso. Y se puede cambiar incluso este ingrediente por goma guapo. Esto es para dar una consistencia al yogur griego. Y lo más importante, lo que nos va a dar ese sabor al yogur característico, son las cápsulas de probióticos. Necesitas dos a tres cápsulas de probióticos. Importante puede ser de 20 a 30 billones de bacterias. No compres de 50. Normalmente cuando recomendamos probióticos de 50 billones, es para una persona que ya tiene muy, exageradamente muy mermada su microbiota. Entonces, para esta receta, de 20 a 30 billones. Lo más importante, ahora sí, vamos a empezar con el procedimiento. Tienes que esterilizar tu recipiente donde vas a fermentar tu yogur. Podría ser en algún frasco de vidrio. Podría ser en un frasco de acero inoxidable incluso, que es bastante estéril. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar en el vaso de la licuadora todos los ingredientes que te compartí, a excepción de los probióticos. Y muy importante, licuar. Tienes que dejar una consistencia homogénea. Recuérdalo, ya que se integró todo, es importante calentar la mezcla. La tienes que calentar hasta llegar a los 40 grados. Aquí yo sí te recomiendo algún termómetro, puede ser de infrarrojo, lo que tengas en casa. Sí estaría muy bien que lo compraras. ¿Por qué? Porque recuerda que vamos a poner bacterias aquí. Entonces, necesitamos tener una temperatura controlada. Literalmente vas a licuar, vas a licuar tus bacterias aquí. Entonces, es importante cuidar muy bien que llegue a los 40 grados centígrados. Y vas a agregar en ese momento ya tus probióticos en polvo y vas a disolver. Puedes hacer que te apoyes con la ayuda de un globo, de cocina. Y muy importante que lo pases a tu frasco de vidrio donde lo vas a fermentar. Lo tapas con una manta o una liga. Eso es importante. Ahora, vas a dejar esta mezcla en un recipiente hondo. Yo siempre recomiendo que sea un frasco grande porque luego las bacterias se vuelven un poco locas y empieza a crecer tu yogur. Entonces, es muy importante reposar de 12 a 24 horas a una temperatura cálida, sin luz, para que tus microorganismos vivos estén en mejores condiciones para tu flora intestinal. Ya que pasa este tiempo de fermentación, siempre recuerda mantenerlo en refrigeración. No refrigeres en plástico. Tiene que ser en vidrio. Y unos 7 días aproximadamente en refrigeración está perfectísimo. Y que ya tienes estas dos recetas. Recuerda que si tienes alguna duda, con muchísimo gusto, te la puedo compartir aquí por WhatsApp. O me escribe si con gusto la vuelvo a mencionar. Quiero saber si ya está Franz ahí en cabina. Doctor Franz, ¿me escuchas? Sí, Nancy, te escucho perfectamente bien. Es que estoy aquí con el testimonio. No vayas a colgar para que estés conectada. Porque ahorita como vamos a grabar, entonces no puedo recibir ahorita mensajes. Pero, entonces quédate conectada. Porque está muy interesante este programa. Quiero que, ahorita tengo que ir al corte. Pero venía yo escuchando este testimonio. Que hace más de 15, más o menos 15 años. Un problema de, ya les va a platicar. Pero fíjense bien, cuando yo estaba como de 22 años. Yo creía que yo era el que curaba. De verdad, si yo me sentía, bueno, el mejor médico naturista del mundo. Y, entonces, con el paso de los años, me he dado cuenta que el que cura es Dios. De verdad, yo no hago nada. Y hace 20, yo tenía 22, 23 años, cuando estaba dando yo una consulta. Estaba yo allá en León, en Guanajuato. Y llegó un señor, y yo le pregunté a todos, les pregunto, ¿quién te recomendó? Y este señor me dijo, me recomendó Dios. Y yo dije, ya, ya dime en serio, ¿quién te recomendó? Y me vuelve a decir, Dios. Y, entonces, ya no le quise decir nada. Porque, pues, qué paciente tan raro, ¿no? Pero, con el paso de los años, me di cuenta de que realmente es Dios el que... Por eso quiero que escuchen este testimonio. Porque hoy me vuelven a decir algo muy similar. Y está muy interesante este testimonio. Pero ahorita me tengo que ir al corte. Pero esto es de verdad la gloria que hay del naturismo. Vamos al corte, César. No se me vayan ahorita las preguntas. Pues que nos marquen aquí a cabina. O, si no, al WhatsApp de Naturismo Francia. Si al final ya me las manda aquí por WhatsApp al 33-11-86-54-50. Vamos a ir al corte y no se me vayan. Pues ya estoy con ustedes aquí de regreso en Naturismo Francia. Saben que es los lunes y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Métanse en redes sociales como Naturismo Francia. Ahí van a ver de qué se trata todo esto. Pero mira, hoy quiero presentarles y quiero dedicar este programa a los testimonios. Quiero presentarles aquí a Gladys que está conmigo. Muchas gracias, César. Y gracias a todo el auditorio que nos escucha. Porque son para ustedes estos programas. Yo ya sé cómo mantenerme sano. Pero la mayoría de las personas no saben ni cómo es que el cuerpo, cómo tiene la salud, de dónde sale, cómo se defiende solo, cómo se autorrepara, cómo habla. Pero por eso les quiero presentar aquí a Gladys que está conmigo. Fue mi paciente hace muchos años. Pero quiero que les cuente toda la historia que está hermosa de veras. Así es que Gladys te doy la bienvenida aquí a la gloria del naturismo. Y cuéntanos, a ver, cuéntanos todo lo que, cómo llegaste, qué pasaba, qué tenías, cuéntales a todos la historia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Primero que nada, agradecerles a todos los radioescuchas por estar siempre, válgase la redundancia, escuchándolo. Al igual que yo un día lo hice. Contarles en unos minutos sería, ahora sí que extremadamente fuerte, ¿verdad? Porque como dicen, contarlo es muy fácil, vivirlo es la diferencia, pero nos queda claro de que, por supuesto, como lo venía, como lo mencionó en un principio, Dios existe, porque usted es un instrumento. ¿Cómo le hablas a Dios, de usted o de tú? ¿Cómo le hablas? Ayúdame. Le digo, tú ayúdame. Él está en una jerarquía todavía mucho mayor. A mí háblame de tú. Gracias, doctor. Sí, somos instrumentos de él y a mí me queda clarísimo que tú eres uno de ellos, porque hace muchos años llegó a mi vida exactamente la gloria del naturismo, en la cual yo hice el trabajo posterior, ¿verdad? Muy arduo del que le venía comentando, en el cual descubrí y a la vez aprendí que no es difícil aprender a cuidarnos, lo difícil es entenderlo, cómo nos vamos a cuidar. Porque tenemos todo, todo lo necesario para hacerlo, porque, pues ahora sí que allá nuestros padres universales nos han proveído de todo lo que necesitamos aquí en la tierra y desafortunadamente no lo hemos querido ver, ¿sí? Y usted lo hace mención en muchos de sus programas una y otra vez y que se le agradece muchísimo porque precisamente yo están en una situación muy difícil hace aproximadamente, como usted lo mencionó, 15 años. Tenía un problema severo de clínicamente, hablándolo, se le ha denominado como el síndrome de colon irritable, dicho en otras palabras coloquiales, ¿verdad? Es la colitis, inflamación de estómago y este tan severa, tan severa, tan severa que ya, bueno, fui y regresé al cielo, ¿verdad? Entonces, este, ya los médicos me habían desahuciado totalmente, se podría decir, ya no encontraban la solución en mí y como usted lo mencionó en un principio y se hizo presente, Dios, muchos no lo creen, pero... Cuéntales, ¿cómo se hizo presente? ¿De qué forma? ¿Cómo se te manifestó? Bueno, fue algo muy hermoso porque yo ya venía de hospital en hospital en el transcurso de casi dos meses aproximadamente y en el último hospital me mandan prácticamente a casa pues a esperar a que me fuera, ¿verdad? Entonces, este, yo ya cansada de todo eso, pues me quedó el último recurso, según yo, en el cual le pido a, ahora le digo al Padre Universal, a los que todos, aquellos que somos creyentes en Él, le llamamos Dios, muchos le llaman Universo, Tierra, Planeta, como le quieran, este, denominar, pero yo le llamaba a Dios y le pedí la última oportunidad. Ahorita que estoy en este, en este momento, le doy las gracias a esa bendita enfermedad porque por medio de esa bendita enfermedad yo conocí a Dios y me, le pido la última oportunidad porque yo ya me, ya iba a partir y resulta que después de miles de, de muchos diagnósticos y resultados que no, que no encontraban, yo le digo a Dios, ayúdame por favor porque yo ya no puedo más. Llega un médico a decirme que me estuviera tranquila, que todo iba a, este, a fluir, que, que no necesitaba más medicamentos porque ella estaba dopadísima de todo, ¿verdad? Y que le pidiera a los médicos que estaban en turno que ya no se me hiciera nada y yo obedezco órdenes, como lo estoy haciendo ahorita precisamente estando con usted porque esto era para mí una misión que tenía que hacer para compartirlo con todos sus radioescuchas que somos de muchos años, que no es de ahorita y que me queda en lo personal clarísimo de que usted también es uno más de ellos, un instrumento de él porque usted ha venido a salvarnos a muchos como yo que estamos en situaciones muy críticas en la cual yo estuve e independientemente de esa, de esa, de esa situación que presenté en ese momento del síndrome de colon irritable después presento un problema de, de miomas. Ah, pero, pero eso, me gustaría que les platicas cómo es que llegó el médico vestido de verde cuando ningún médico tenía ese, ese traje era, eran, ¿de qué color? ¿Azul y blanco? Sí, todos los médicos, perdón, todos los, este, los, los trabajadores del hospital pues con sus respectivos uniformes, ¿verdad? Que, que ya casi conocemos todos el color blanco, el azul, el rosa, el, creo que son los únicos colores más, más comunes que hay. Se aparece un médico con un, con una vestimenta que era, que nadie más tenía, que era un color verde muy bonito y ojos hermosísimos que nunca he vuelto a ver unos igual. Ahí espérame, ahí espérame, tengo que ir a un corte, no se vayan, esto está muy interesante, se los aseguro. Vamos al corte, Osvaldo, y ahorita regresamos en unos segundos. Ya estoy de vuelta aquí con ustedes en Naturismo France y estoy ahorita con Gladys y le estaba platicando que ella ya estaba al borde de la muerte, ya le habían dicho que se fuera a despedir a su casa, ya no había nada que hacer, desahuciada por una colitis, le querían quitar la vesícula, pero en eso llega un médico, sígueles contando ahí. Al que yo le llamo el médico universal, que es uno de los, del, del, el jefe de todos los médicos, que cómo me encantaría que muchos lo conocieran, ¿verdad? Al igual de que yo lo conocí, pero bueno, todo en su momento. Y sí, efectivamente, llega él a decirme que, que todo es, que yo me mantuviera tranquila, que me pedía de favor que no permitiera que se me quitara nada, que yo iba a estar bien. Y yo, con mi fe ya, en ese momento, puesta en ellos. No sabías quién era él todavía. No, no, no. Para mí era un humano más. Para mí era un humano más en el cual había llegado a, a examinarme. Y este... Te agarra de la mano. Pero muy en mi interior, yo sentía que no era un, un humano más. Porque llega, especialmente a mi, a mi camilla, y este, me llega a tocar, me pregunta mi nombre, y me dice que me tranquiliza, que todo iba a estar bien. Me dice si vienen los médicos a preguntarte qué tienes, tienes esto, tienes, a lo que ellos le llaman, me dijo, síndrome de colon irritable. ¿Se presentó él? Sí, 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 sí. Como, así como nos estamos viendo los dos acá, cerquita. Sí, 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 como un humano más físicamente hablando. Y me dice que no, que me deja ahí las indicaciones, me dijo él, que me dejaba las indicaciones para que yo lo comentara con el siguiente médico que iba a llegar y pudiera, este, darme de alta, que ya no me quedara más en el hospital. Y pues yo en ese momento yo ya había prometido ser obediente, como le ha sido hasta ahora. Y este, y hice lo que él me pidió. Entonces se retira él y cuando, pero antes de retirarse, perdón, este, me toma de la mano y empiezo, empiezo a sentir una sensación muy hermosa, extraña en ese momento para mí, en el cual ahora ya conozco que es energía y, y oh sorpresa, pues se me van todos los, los, los dolores, ¿no? Todo lo que tenía en ese momento. Siguiente acto, él se retira, se despide de mí, me dice que teníamos mucho trabajo por hacer, como este, por ejemplo, en el que estoy aquí con, con, contigo, este, por el cual es el objetivo de hacer mención de todo esto porque así como tú has venido con el trabajo, le llamamos nosotros, este, haciéndolo todos los días, porque es de todos los días, no solamente de lunes y miércoles, yo lo sé. Entonces, este, es una gran bendición estar aquí, compartirles a todos ustedes de que con la ayuda de Dios, claro está, todos aquellos que somos creyentes en él, porque nos queda claro que no toda la humanidad cree en él. Todo es posible. ¿Cómo saliste del hospital? Tan todo que, que salgo caminando, salgo caminando. ¿Pero qué te dijeron? Eso me gustó mucho. La parte esa de, ajá, que cuando él se retira, pues yo me quedo y entre el siguiente turno y supuestamente yo ya estaba programada para operación de vesícula y llegan a decirme que ya me iban a, a mandar a hacer más estudios que porque la operación se aproximaba y toda la cosa. Entonces, yo les digo que no. Les digo que no y me dicen, no señores, que no podemos hacer eso porque son reglamentos y todo el rollo, ¿no? Entonces, yo les digo que me disculparan pero que yo no iba a permitir que se me quitara nada. Que yo me sentía muy bien y que lo único que quería era mi alta voluntaria. Así te había dicho el doctor. Sí, así que eso eran las indicaciones que me había, este, que me había dicho el, el médico que me había visto en el turno de la mañana. Me dicen, pero ¿cuál médico? Si no han habido, no había ninguno. El de la mañana sabíamos que no iba a presentarse. Es más, aquí en el CARDEX no está registrado. Eso fue algo que a mí me sorprendió porque se supone que si todos se tienen que registrar, tengo ese conocimiento porque en su momento fui colaboradora del IMSS en el área de trabajo social y sé que todos tenemos que dejar ahí nuestras notitas para el seguimiento, ¿no? El seguimiento médico. Y oh sorpresa que me muestran el CARDEX y me dice, señor, ¿está usted mal? Porque aquí no hay ningún médico que le haya dado esa indicación. No, pues es que acá vino, se presentó conmigo, es el doctor Rafael y me pidió que no permitiera que se me operara y que yo iba a estar bien y de hecho me siento bien. Es más, ya quiero que me den la alta, ¿no? Ya con exigencias, yo, yo ya con exigencias porque pues yo, ordenes divinas. Sí, yo ya me sentía bien. Les juro que me sentía re bien de 15 en ese momento pidiendo la orden de que ya me tenía que ir. Entonces me dicen ellos, no es que no podemos hacer eso, señora, la vamos a tener todavía acá. No es nada más de que me quiero ir, necesito, necesitamos, déjeme hablar con el director porque es un caso muy delicado el de usted que tenemos que ver. En lo que son peras, son manzanas, llegan a la conclusión de todo, ¿no? Buscan al médico dos horas en todo el área y nunca aparece y pues, ¿cómo se llama? Y su apellido y aquí y allá, investigación y resulta que el médico jamás llegó, volvió a regresar, jamás volvió a regresar. Eso es algo que los médicos se quedaron sorprendidos porque me dicen, señora, no sé de qué médico nos habla, pero pues, no existe. Y le digo, para ustedes no, para mí sí. Y por lo tanto, este sí les pediría de favor que me den la alta, por favor. les mentiría que les dijera que me lo dieron en el instante, no fue así, fue, me habían puesto en observación tres días porque para ellos era un caso sumamente delicado, yo ya me estaba muriendo, entonces no me podían dejar ir así, ¿verdad? Me dejan en observación tres días y no llego ni a los tres días porque al siguiente día yo amanezco mucho mejor del día anterior. Entonces, ahí era algo en el cual los médicos no se explicaban qué había pasado. Dicen, señora, no sé qué se tomó usted, pero usted ya no está como llegó. En mi estómago al otro día ya había bajado, yo tenía un estómago como de un embarazo de nueve meses aproximadamente. Mi segundo embarazo, por cierto. Y al siguiente día, pues ya había disminuido bastante la inflamación. Viendo ese resultado, los médicos me dan el alta voluntaria forzosamente, obligatorio por mí, obligatorio por mí porque no me lo querían dar y me voy a casa. Me voy a casa, me entregan mi receta, tómese su naproxeno, su acetaminofén y su ibuprofeno y ta, 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 ta. La lista, ¿no? Dije, ¡ouch! Para ese entonces, yo ya de medicamentos no quería saber nada porque ya estaba súper intoxicadísima de tanto. Llego a casa y yo con la, con la, con la certeza de ser obediente desde ese instante, yo hago un lado a la receta y dejo de tomar medicamentos. Y me preocupo más por el que iba a comer. Empiezo a buscar ayuda con nutriólogos en aquel entonces, en el cual sí me ayudaron en su momento y se los agradezco, pero les hubiese agradecido más que en ese momento me hubiesen puesto en mi, en mi menú, en lugar de carnes, me hubiesen puesto más, este, semillas, por ejemplo, ¿no? O cosas más nutrientes porque pues todos los platillos con el respeto que se merecen todos los estudiantes de nutrición, entiendo ahora que no es cosa de ellos, pero que es lo que se les enseña, también va en el menú incluido la carnita, ¿verdad? Y que todos los que somos radioescuchas de la gloria del naturismo sabemos perfectamente muy bien que la carne, ahora ya en mi corto conocimiento, yo le llamo la madre de todas las enfermedades. Así es, así es. ¿Verdad? Y este, y a raíz de eso empieza mi, yo le llamo mi, mi, trabajar en, 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 investigar cómo voy a comer y afortunadamente un día bíblicamente hablando se dice, dejaron escrito ayúdate que yo te ayudaré, pide y se te concederá y deseo concedido porque yo pedí que se me ayudara y por medio de la radio escucho el programa de la gloria del naturismo justo en el momento en el que yo lo estaba pidiendo porque parece entonces yo ya no estaba pidiéndolo por el síndrome de colon irritable sino por el problema por la situación de miomas que yo tenía y la operación era urgente a la de ya no, pues sí, pero lo más urgente yo no lo tenía en ese momento, ¿verdad? que era lo económico que era lo económico porque prestaciones yo no tenía entonces pedí y se me concedió y un día de la nada sin yo anteriormente años atrás no escuchar nada, nada, nada de radio ese día me levanto con una inspiración de querer escuchar la radio y oh sorpresa que al encender la radio justo estaba empezando la musiquita de la gloria del naturismo y me llamó mucho la atención el nombre el título del programa y empiezo a escuchar que el doctor Franz empieza a iniciar el programa y ahora entiendo y comprendo que nada es casualidad sino diocidencia para mí y y empieza entra en ese momento una llamada en vivo en el cual precisamente estaban preguntando el mismo caso que yo presentaba a ver espérame ahí ahí tenemos quiero un corte esto está apasionante este testimonio vamos al corte no se me vayan ahorita regresamos y seguimos en esto y mándenme sus preguntas por favor al whatsapp ahí ahorita les doy respuestas 33 11 86 54 50 vamos al corte y regresamos y regresamos a este tu programa naturismo franz franz lo buscan con z en redes sociales naturismo franz y bueno aquí glas nos está platicando que vuelven a querer a operar los miomas ya sentía el cuerpo su vientre paralizado escuchas el programa entra entra una llamada al aire y hace la pregunta exactamente como que si yo hubiese agarrado el teléfono y haberse lo preguntado directamente y me sorprendió la respuesta cuando escucho decirte que le pedías de favor a esa persona que por favor no permitiera que se le quitara nada su caso era idéntico al mío tal cual como yo a mí me habían dicho en el consultorio ginecológico que igual que me operara y comentas tú que no que no permitiera que se le quitara nada que claro que si había solución que claro que si se podía curar y efectivamente estoy aquí yo para corroborar lo que claro que si se puede porque acá estoy no se me quitó nada no permití que se me quitara nada y de qué manera lo erradiqué como lo hemos venido escuchando todos simple perdón simple no porque no es tan simple cambiar el hábito alimenticio y volviste otra vez a saber que esa era un un mensaje divino así es así es porque en ese momento hago me hago consciente de que lo que yo había pedido anteriormente se me estaba concediendo una vez más y ahí comprendí que la persona que siempre nos ha venido ayudando desde hace muchos años porque no es de ahorita desde hace muchos años yo tiene aproximadamente 13 años si no estoy mal que que te escucho en la radio que que sé que que has ayudado a muchísima gente como me ayudaste a mí estoy segurísima que tú ni siquiera sabías de esto no sabías de esto y mi misión era venirte a compartir a ti y a todos los radioescuchas para también exhortarlos e invitarlos y haciendo honor a mi labor de trabajo social que anteriormente ejercí que su lema es concientizar servir y transformar era algo que yo tenía pendiente con todos los radioescuchas y con todas las personas que se acercan a mí porque a través de todo eso lo aprendido es una bendición para mí ser instrumento de nuestro de nuestros padres universales para poder ayudar a las demás personas como lo son ustedes también porque todos los que estamos en esta área y me voy a permitir incluirme verdad porque es una bendición poder ayudar a alguien que se está que se está casi casi despidiendo de este planeta tierra como un día yo lo estuve y ver que solo que con el hecho de cambiar la alimentación y tener la voluntad más que todo tener la voluntad porque muchos nos rehusamos a creer en él de que si se puede y y muchos todavía eh dudan de de lo que se les está comentando porque yo los escucho a usted y a las doctoras que por años han venido compartiendo también todo esto que todos los días estamos queriendo cambiar cambiar y ayudar a las personas pero muchos no quieren escuchar muchos no quieren escuchar desafortunadamente preferir es más vemos más fácil ir a comprar las cajitas de medicamentos que la verdad lo único que hacen es dañarnos más nuestros organismos comprobado por 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 este por experiencias vividas y este y también comentarles que cuando se quiere se puede que cuando se quiere se puede y se logra también nadie dijo que no te no veníamos a trabajar a este planeta en cuanto tiempo se te deshicieron los miomas los miomas me apliqué en yo yo le calculo que fue como en un lapso de de menos de seis meses rápido sí 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 porque pues ya anteriormente había tenido la desintoxicación total de como yo le yo le llamo de de cuerpo alma y espíritu y la siguiente físicamente fue con la gloria del naturismo y ahí fue donde empieza a cambiar todo en especial mi organismo ¿por qué? porque empiezo a sentir los cambios empiezo a ver aparte de ver el tenía un exceso de peso también pasé por eso también empiezo a este ingerir todos los alimentos que ahora se mencionan que mencionan ustedes y o sorpresa se me empiezan ir dolores malestares este todo todo y me empiezo a sentir de 15 que es lo más importante que es lo más importante entonces este creo que más que más que que quedármelo que quedarme todo esto que venía comentando es para todos los que ahora nos escuchan ¿qué mensaje le darías al público? a las personas que te escuchan y antes de ir a contestar todas estas preguntas lo que siempre había deseado venirles a decir y gracias por la oportunidad doctor el doctor terrenal gracias por la oportunidad porque esto era algo que que tenía y debía de hacer y el mensaje es este que la mejor medicina para el ser humano es enseñarle a las personas a no necesitarla me queda clarísimo y de la misma manera se los comparto a todos exhortándolos en verdad créanle a los médicos que los invitan todos los días que tienen la generosidad y el amor de venir a hacer este trabajo que no tienen idea de lo beneficioso que es para todos y al mismo tiempo ya en lo personal invitarlos a que también eduquemos a nuestros hijos a comer más sano porque desafortunadamente no tenemos esa cultura en ningún en ningún rinconcito del cielo para poder aprender a comer mejor este sábado el primer este sábado que viene hay plática es el primer sábado del mes a la una de la tarde si va a ser seis a la una es la plática y es gratis ahí los espero el que quiera les paso la dirección es en esteban vaca calderón 2030 colonia jardines alcalde ahí estoy dando las consultas y las pláticas el primer sábado de mes y este sábado nos toca a la una de la tarde por las preguntas ¿quieres darles tus datos? sí claro que sí con mucho gusto el cel mi número telefónico es el 3339 6506 17 mi nombre es Gladius Ramírez con muchísimo gusto en lo que se les ofrezca al igual que aquí los queridos médicos que están a la orden también con ustedes de igual manera lo estoy yo ya que también he tenido casos de poder ayudar en diferentes enfermedades también que se que se han venido presentando y que llegan a mí muchas gracias Gladius ya voy a empezar a leer preguntas del auditorio híjole tengo hola buenos días espero que estés bien quisiera que me dijeras qué hacer o tomar algo que salí con un problema vaginal dicen que es resequedad tengo heridas en las paredes vaginales por la menopausia me dio un tratamiento de óvulos gotas para dormir ya que también tengo insomnio yo te recomiendo que te des unos óvulos de sábila baños de asiento con agua helada 20 minutos que lo hagas todos los días y cambia tu alimentación las carnes como dijo Gladius es la causa la causa de los la madre de todas las enfermedades mientras siga uno comiendo cadáveres va a uno seguir padeciendo de infecciones en cualquier parte del cuerpo así es porque eso atrae a más microbios buen día doctor me salieron una especie de ámpulas que puedo hacer para sanar ya me enseñó aquí la foto en la mano izquierda ponte a la olva con agua y con eso todas las noches te la dejas y eso te lo va a quitar doctor Franz buenos días para consultarte cómo puedo disminuir la inflamación de la vesícula biliar bueno yo te recomiendo el ayuno es lo más rápido que hay ayuno con agua con limonada con aranjada con jugo de mandarina que ahorita está riquísima la fremon y eso te va a desinflamar la vesícula y vente a la consulta te espero ahí en Esteban Baca Calderón 2030 en la colonia Jardines Alcalde cuántas preguntas para una persona de 67 años con 110 kilos es ovo lacto vegetariano tiene que bajarle a las harinas y tiene que someterse a una desintoxicación que consuma jugos por lo menos 4 o 5 dice comenta que antes nos llamábamos la gloria del naturismo sigue siendo la gloria del naturismo pero es que mira como hay es que yo me meto al internet meto a youtube y naturismo a las ferias voy y ya se ha convertido en una cosa ya se está perdiendo lo que es realmente el naturismo entonces ya se ha convertido en una bola de pastillas y de cápsulas y de polvos y de y entonces y cada quien lo pone a su manera y por eso ya le puse naturismo France ya así por eso por esa razón lo hice porque para que vean como es que se tiene el naturismo es perfecto no se le puede agregar ni quitar nada ya me tengo que ir que hermosa historia nos está contando y que te felicitan tengo muchas preguntas muchas gracias pero el próximo lunes se las sigo sigo contestando porque no me da tiempo muchas gracias gracias Gladys por tu gracias a usted doctor por la oportunidad de compartir esto gracias a Radio Vital pues ahí nos buscan en Naturismo France y ahí los espero el sábado a la una hasta pronto y el próximo lunes acabo de responder todas las preguntas gracias bye bye gracias a todos gracias a todos gracias a todos